Mira, mira la luz. ¿Ya viste las dos luces? Bien grandes. Ay Dios, me se están apuntando. No, no, es que no hay nada, es eso. Marely, Marely. Mira, ahí está, ahí te veo otra vez. Marely, ya esté para acá que pasan carros. Es en el mismo cerro donde vimos la que ya ves, es así. Es el mismo cerro, nomás que estábamos allá. En la colonia aquella. Mira, mira, mira. ¿Viste la forma? ¿No viste? Está haciendo gran chiquito. Pero estaba girando. ¿No viste la forma? Mira, claramente. Marely no la vio. Marely. Marely. Ya no, ya no más se ve esa luz ¿Ya viste? Mira, mira, mira Mira otra vez, ve, háganlo Hazle zoom Hazle zoom Mira, mira Mira, ¿ves cómo se mueve? Mira, va bien rápido para allá Ya se perdió ¿Ya ves cómo se ve? Mira Yo no sé qué es eso Ya viste, ya viste, mira Ya viste Menos más que prueba más freciente quiere Mira ¿Ya viste? La está dando vueltas ¿Ya viste? ¿Hace cuenta como que si fuera un juego mecánico? ¿Cómo se veía girando? ¿Viste cómo giraba? Ya Viste que no somos los únicos Aquí ¿Viste qué grande? Está enorme eso, eh Mira, mira Ya se desprendió otra luz Ya se ve lejos De hecho Estaba dando vueltas, ¿eh? Mira Sí 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 se vio bien claro Sí se veía que estaba dando vueltas Porque giraban las luces, así Sí Pero como Como que estaba aquí arriba Parece que estaba aquí arriba de la casa Se veía, ¿no? Mira, mira, mira Mira Mira, ¿ya viste? Mira Mira, ya está saliendo más ¿Ya viste? Mira, mira ¿Qué es? Es eso Estoy diciendo Mira ¿Ya viste? ¿La figura? Sí Eso es Es un ovni Mira, está dando vueltas ¿Ya viste? Dicen que los ovnis pasan por aquí Para ver cómo Aganzamos Ahí está Es que es imposible que se entrecorda Es No, no, no Mira, mira Mira Ya se ve Mira ¿Ya viste? Sí, era Sí ¿Ya viste? Sí ¿Ya viste la forma? Clarito se ve Mira No, no Es que eso No es otra cosa O sea Mi cabeza está como ¿Qué puede ser? Está Está Enorme Como para que se haga un dron Para que se haga un dron No, no Es que eso No Yo dije A lo mejor algo en el cerro Se está quemando No No Se mueve Y se va Y se nieve Sí Es que hace rato Hace rato estaba del otro lado Y ya se movió así a la derecha Ya 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 no se vio Muy poco ¿Ah? Ahí está Otra vez Y ya prendieron las luces Yo no sé Pero ¿Es la figura? Sí Estábamos adentro del carro Sí Se veía enorme ¿No viste las luces? ¿Cómo? Y la forma La forma como giraba Sí Cuando ya él estaba chiquito Estábamos adentro del carro Sí Gracias.